...de diciembre del año 2014, que se realiza aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores. En primer término, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo, a la doctora Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay coron, señor alcalde. Tenemos para esta mañana. Por favor, dele. Un acuerdo de consejo que apruebe el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2015 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, ascendente a la suma de 166.946.632 nuevos soles para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del consejo que quiera hacerla. Ha levantado la mano el regidor Molina. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores. Funcionarios, vecinos. Primero, quiero desearle a usted, señor alcalde, una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que el próximo año sea exitoso para usted. Y hacer extensivo también las felices navidades y años nuevos a mis colegas que hemos estado durante mucho tiempo acá en el consejo. Y a todos los vecinos y a los funcionarios también. Ese es, les transmito mi cariño y mi afecto, ¿no? Y, bueno, tocando este punto, como siempre, he escuchado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, todo el presupuesto está bien planteado, pero me veo obligado a abstenerme porque hay un punto que quiero ser consecuente con lo planteado por mí inicialmente cuando se tocó el tema del puente Meizo, en la cual no estuve de acuerdo con la construcción de este puente Meizo y planteé en esa misma sesión una alternativa de ampliación del puente Meizo con todas las pruebas, con los cálculos de grandes calculistas peruanos, pero, en fin, no estoy de acuerdo y que eso me va a obligar a ser consecuente con mi voto y por eso me abstengo. Muchas gracias, señor alcalde. Bien. Usted ha firmado un dictamen con todos los... Voy a decir... Acá tengo el dictamen que menciona lo siguiente, ¿no? Recomendar al Pleno del Consejo aprobar la propuesta de acuerdo del Consejo que aprueba el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2015 por el monto que asciende a los 166 millones y pico de soles para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. Y acá aparece su firma. O sea, usted ha recomendado que se firme el... O mejor dicho, que se apruebe el presupuesto. No, 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 está... Yo he firmado un dictamen que me abstengo. No lo menciona, ¿no? Sí, sí. ¿Perdón? Sí, sí. Es que está con una redacción, claro. Arriba está mencionado eso, pero después abajo dice recomendar al Pleno y aparece su firma, ¿no? Entonces, pareciera que usted estaba recomendando la firma. Ahora, quiero mencionarle que hay algo que usted, a su vez, dicho o mencionado, es que usted ha presentado todas las pruebas. Yo nunca he recibido ningún documento en el que se muestre informes de calculistas. Y lo he dicho siempre. O sea, yo no tengo ningún documento entregado por usted, señor regidor. Sí recibí algunos documentos en función a ciertas personas a las que yo invité que me trajeron documentos. Y el único documento que refería a temas de un calculista para el puente me hizo era una carta de cuatro o cinco líneas que decía que eventualmente se podría hacer, pero que eso implicaba más estudios. Entonces, nosotros no podemos tomar decisiones con relación a hacer o no hacer un puente de una naturaleza como es el puente me hizo en función a una carta con una carilla. La decisión que ha tomado la Municipalidad de Miraflores de hacer el puente me hizo ha sido una decisión muy bien pensada con muchos informes, con un informe de un estructuralista como es el señor Jack López, que ha sido sustentado también a los regidores en su oportunidad. Entonces, por favor, yo sí quisiera que esas cosas queden muy claras. Respeto el parecer, respeto la opinión, pero no comparto lo mencionado y además tengo que ser sincero, usted nunca me ha entregado nada en el sentido de lo que acaba de expresar. La señora Bonilla acaba de pedir el uso de la palabra. Buenos días. Buenos días, vecinos, entre todos. Señor alcalde, colegas regidores, funcionarios, trabajadores del Consejo. El motivo por el cual estoy tomando la palabra es para saludarlos, porque todos tengan una linda Navidad, que tengan un maravilloso año nuevo, que el señor les dé la fuerza y la inteligencia para que cada día sean mejor para beneficio del distrito de Miraflores. Gracias, señor. Muchas gracias. El señor Silvanano ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio, con todo respeto, me adhiero a las palabras expresadas de la señora Bonilla y lleguen a todos los trabajadores, gerentes de la municipalidad y a los vecinos, un afectuoso saludo por estas fiestas, haciendo votos para que el año venidero sea lleno de éxitos, no solamente en la parte laboral, sino también en la vida personal. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, regidor Silvanano, por esos buenos deseos. Ha levantado en segunda y última oportunidad el señor Molina. Señor alcalde, así como usted no había visto mi voto en dictamen final de lo que se refiere a la aprobación del presupuesto, tampoco seguramente conocía usted, que no solamente es una página, es un estudio que se hizo y que se entregó, que inclusive usted pensó también que había invitado al arquitecto Arturo Gutmann, que está de acuerdo con su proyecto y después que lo mencionó usted en Canal N y después fue aclarado por una carta enviada por él a Canal N, que fue leída en el sentido que el arquitecto Arturo Gutmann apoyaba la ampliación del puente. Pero en fin, ya no entremos a más discusiones, estamos a fin de año y simplemente mi voto es de abstención. Gracias. Yo solamente he dicho, y esto no es ninguna discusión, señor regidor, que usted no me ha entregado a mí absolutamente ningún informe. Si me hubiese entregado a mí algún informe, yo encantado, lo hubiese podido evaluar, pero hay que decir las cosas como son. Y efectivamente, este es un tema que ya es del pasado, no tiene ninguna consecuencia estarle dando más vueltas a este tema. La obra del puente me hizo, está ya encaminada, hay un contrato firmado, el terreno está entregado y es responsabilidad de una empresa constructora hacer la obra en estos momentos. Bien, tenemos el punto central y el punto central es votar por un presupuesto para el próximo año. Entonces, yo voy a preguntarle a los miembros del Consejo que aquellos que estén a favor que se sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Por favor. Ha sido aprobado por... Perdón, ¿esto es sobre el presupuesto o sobre el puente? No, no, sobre el presupuesto. Es la situación por la cual se ha convocado esta sesión extraordinaria. Entonces, otra vez voy a pedir la votación porque he visto que han levantado y bajado manos a aquellos que estén a favor que se han expresado en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad con la abstención expresa del regidor Molina. Aprobado por mayoría. Eso es lo que ha dicho. No, no, por unanimidad dijo... Por mayoría, pues. Entonces, el tema que ha sido aprobado por mayoría, la abstención del señor Molina. Es la última sesión que vamos a tener como consejo. Yo también quiero agradecerles a todos los miembros del mismo por su participación, por su trabajo, por su dedicación. Cada quien se llevará en el corazón y en su mente hasta dónde trabajó y hasta dónde ayudó al consejo. Pero en lo personal, yo quiero agradecerles a todos por igual. Y como una muestra, antes de cerrar la sesión, para aquellos regidores que están dejando la municipalidad, que cierran un ciclo, les voy a entregar las placas de cada una de las curules. Los voy a ir llamando, por favor se acercan y yo les entregaré su respectiva plaquita. Comenzamos por la regidora Rocío Andrade Boteri, que la tengo aquí a mi derecha. Entrego la placa de su curula. Y mi agradecimiento por su trabajo. Seguimos con la regidora Carmen Chauca Valdés. Por favor, acérquese también para poderle entregar la placa de su respectivo curul. Felicitaciones y muchas gracias. Seguimos con la regidora Pilar Bonilla de Lozada. Agradeciendo también por el trabajo realizado durante estos cuatro años. Entrego la placa de su curula. Seguimos con el regidor Luis Alberto Silvanano. Agradeciendo también por su trabajo, señor regidor. Y terminamos con el regidor Luis Molina Arlés. También agradeciendo por el trabajo realizado durante este tiempo. Muy bien. Antes de cerrar, ahora sí formalmente la sesión, quiero sumarme a los saludos de Navidad hechos previamente. Y desearles a todos los funcionarios que están acá, a los regidores, a los vecinos que nos siguen por Miratv. Una muy bonita Navidad. Acompañé a sus familias. Y siempre deseando lo mejor para los próximos y venideros años. Que el 2015 sea un año muy, muy bueno. El 2014 ha sido un muy buen año para Miraflores. Esperemos que el 2015 sea todavía mejor. Muchas gracias por seguirnos y por confiar también en nosotros. Y les voy a pedir lo último, que es la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor se van a expresar en el señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. Esta es la última sesión del año y de la gestión. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.